Bueno y continuamos hablando de fiestas y es que también está abierto el plazo para la presentación al concurso de eslóganes de la campaña Voy y Vengo de este año la persona ganadora podrá elegir entre dos premios, un viaje para dos personas con un valor máximo de 650 euros o un iPhone. Hombre, algo sabe, algo sabe. El plazo para participar concluye a las 10 de la noche del domingo 2 de junio. Las bases completas pueden consultarse a través de internet y en las mancomunidades de servicios sociales de base, Operalta, Arcajona, Olite y Carcastillo. También en la Comisión de Juventud del Ayuntamiento de Tajo.